¿Cuáles son las dimensiones del sector farma? Especialmente porque está alineado con lo que llamamos la nueva industria del conocimiento, que es lo que debe hacer competitivas a la sociedad del futuro. Y en este sentido es especialmente importante porque ya juega un papel de sí considerable en España. La industria farmacéutica en España está compuesta por unos 250 laboratorios, emplea unos 40.000 profesionales directos y 160.000 indirectos. Como conocéis bien, es una industria intensiva en I+.D. y dedica a tal fin algo más de 1.000 millones de euros al año, que espero que se mantengan debido a la presión regulatoria administrativa que hay en este momento. Esperemos que se aguante. La industria farmacéutica es el primer sector intensivo privado en España, con una dedicación del 20% del total. Además de ello, también es un sector intensivo en la exportación, lo cual le hace especialmente a Estratégico y el sello este de competitivo en materia de exportar innovación. Por lo tanto, pienso que es un sector a tener en cuenta en nuestro país. ¿Por qué considera que es un sector estratégico para España? Bueno, pues básicamente por estas razones que le acabo de contar. Ser un sector intensivo en I+.D., es decir, competir en el campo de la innovación. Ser un sector capaz de tener una I+.D. productiva que permita a su vez exportar. Generar empleo, especialmente mucha atención al empleo cualificado, digamos, cualificado. Es decir, universitarios y especialmente dentro del ámbito de las ciencias y las tecnologías. Generando nuevas oportunidades en campos de la ciencia que a su vez son novedosos, como la biotecnología, por ejemplo. Etcétera, etcétera. Lo hace en un sector muy peculiar. En concreto, desde hace un año y medio hemos sufrido una serie de recortes con tres reales decretos. Uno más reciente se ha implementado el 1 de noviembre. ¿Cómo ha afectado al sector farmacéutico en general y a los laboratorios farmacéuticos en particular? Bueno, bien lo decís. Es el tercer real decreto que tiene un impacto económico directo sobre el sector farmacéutico. Los dos anteriores lo que proponían era reducciones de precios, revisión de precios de referencia e impulso de la prescripción de producto genérico. Este tercer real decreto yo pienso que va incluso algo más allí. No solo tiene un impacto económico, que también, y muy severo, puesto que se espera del mismo un ahorro de unos 2.400 millones de euros por parte de la administración, sino que además tiene un impacto muy importante en el modelo de negocio. Es decir, en la forma en que la industria gestiona sus productos, los ofrece a sus clientes y busca el beneficio lógicamente último del paciente. Todo esto, y en base a este tercer real decreto, viene alterado, viene afectado y por lo tanto el impacto será más que considerable, puesto que si además le sumamos el efecto económico que tiene, también le debemos sumar cómo revisamos nuestro modelo de negocio y muy especialmente cómo nos dirigimos a nuestros clientes. Entonces, en todo este entorno cambiante, en donde la administración juega un papel importante, ¿no sería conveniente, y quizás nos podía contestar, de qué forma laboratorios farmacéuticos, es decir, industria farmacéutica, distribución, oficinas de farmacia, ir juntos de la mano también con la administración para ver qué soluciones puede haber en este cambio, parece, de modelo? ¿No sería una de las soluciones posibles el hablar? Bueno, yo pienso que en esta línea, pues desde hace ya un montón de años, y yo personalmente he estado muy implicado en el desarrollo de lo que llamamos el plan sectorial, ¿no? Es cierto de que cuando hay tantos acontecimientos que afectan a un sector que lo consideramos como atractivo por su papel estratégico en el desarrollo de una sociedad, pues lógicamente se debe tener en cuenta en qué medida estas alteraciones del desarrollo normal del sector puede poner en riesgo su sostenibilidad. Y por lo tanto, esto, la única forma de abordarlo de una forma sensata y completa, es a través de un plan sectorial que ponga encima de la mesa los distintos elementos que son fundamentales para un país en materia de asistencia sanitaria, en este caso concreto de asistencia farmacéutica, que tenga en consideración a todos los que participan del sistema y permita conciliar los intereses de todos ellos. Y ello, pues, bien diseñado, bien dibujado y bien empaquetado, supondría un plan sectorial que, si más no, pues, a generar la confianza para que estas empresas, en este caso las farmacéuticas, pudieran continuar, pues, compitiendo en base, lógicamente, al plan inversor que precisan, es decir, con confianza en largo plazo. Teniendo en cuenta este plan sectorial que usted menciona, si lo hiciéramos o no lo hiciéramos, supongo que varía mucho el futuro. ¿Cómo ve usted el futuro del sector farma en general? Bueno, lo veo, lo veo, yo soy optimista de naturaleza, yo creo que las compañías farmacéuticas juegan un papel muy interesante y relevante en el desarrollo de la sociedad y, por lo tanto, pues, creo que deberá seguir jugando ese papel importante que hoy tiene y, si más no, incluso reforzado. Por lo tanto, debemos entender de que la situación de antes ya nos corresponde al presente, pero, sobre todo, no tiene nada que ver con lo que nos depara el futuro. Por lo tanto, debemos desarrollar nuevas habilidades, nuevas formas de entender el negocio y saberlas gestionar. Es seguro que habrán oportunidades para ello. En este cambio que menciona, que probablemente es seguro, estoy convencido de más, estoy de acuerdo con usted en que nada será igual y que nos tenemos que adecuar, ¿tenemos que también cambiar los profesionales que están trabajando en la industria farmacéutica y, en particular, el marketing farmacéutico? Bueno, los profesionales básicamente han de ser los agentes de cambio, son los que deben facilitar el cambio, los que deben entender, especialmente el profesional del marketing. El profesional del marketing es un experto de lo que ocurre en el mercado que interpreta cómo los clientes evolucionan en cuanto a la forma en que generan la demanda, tanto desde el prescriptor hasta el comprador del producto farmacéutico, que son, como conocéis bien, son tipos de clientes o formas diferentes de participar del acceso al producto farmacéutico. Pues, conociéndoles bien, interpretándolos bien y teniendo una buena dosis de imaginación sobre lo que nos va a deparar el futuro, y especialmente para esos clientes, podremos diseñar el contexto en el cual pensamos que una compañía farmacéutica puede ser competitiva. Por lo tanto, yo pienso que los profesionales del marketing han de jugar un papel fundamental a la hora de aportar este conocimiento y esta propuesta de revisión del negocio a la industria. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Esteve.